Bueno, a continuación vamos a ver entonces unos pequeños ejercicios para enseñarles ritmo a los niños. De hecho, este tipo de ejercicios son para cualquier persona que desee comenzar a tocar percusiones o batería, pero de manera, obviamente, gradual, ¿no? Entonces, se presta para enseñarles lateralidad. Es muy importante que cuando se enseña ritmo a los niños en un instrumento en el cual ellos van a golpear con una mano y con la otra, se les vaya enseñando la lateralidad, o sea, la izquierda de la derecha. Y, por ejemplo, pues para ello nos vamos a valer también de algunas palabras, como la palabra música o la palabra tómatelo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es enseñarles lo siguiente. Pongo aquí las manos, digamos que el niño tiene sus tambores, esto también lo puede hacer en sus tambores, ¿vale? Pero es importante especificar un lado del otro lado, ¿no? Entonces, digamos que tengo el primer lado y pego izquierda, ¿sí? Derecha, izquierda. Y digo la palabra música, o sea, música. Es bien importante aquí señalarle entonces a nuestro niño o niña, ¿sí me explico? En esta parte es bien importante señalarle que estamos con la izquierda, con la derecha y otra vez con la izquierda. Obviamente, mamá o papá se ponen detrás de él y le van diciendo izquierda, derecha, izquierda. Y a partir de allí, obviamente no queremos que él lo memorice en ese momento o lo comprenda como tal, pero a veces, obviamente que en ese momento va a comprender perfectamente bien los nombres, aunque después se le van a olvidar, ¿no? Y hay que volvérselos a repetir. Entonces, tenemos la palabra música. La palabra música es para dar ritmo. Entonces, tenemos música y luego con la derecha. Música, ¿ok? Y luego otra vez con la mano izquierda. Música. Y ahora con la derecha. Música. De tal manera que esto va a funcionar con base a la palabra con el acento. Por ejemplo. ¿Sale? Ese sería el primer ejercicio. Entonces, es importante manejar el acento como un golpe más fuerte y los demás como un golpe más ligero. Entonces, tenemos música, 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 música. Sé que parece muy difícil, pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Y bueno, me atrevo a sugerir otro ejercicio. Este se llama tómatelo. Este es también con lateralidad. Comenzamos también con la izquierda para no crear confusiones. Entonces, nosotros vamos a comenzar siempre con la mano izquierda. Porque la batería es un instrumento que está en esa dirección. ¿Sale? Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, ahora igual. Digamos que él tiene con sus tambores. Igual los dos mismos lados. Pero vamos a hacer ahora. Izquierda. Tómatelo. 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 Aquí yo sugiero que primero el niño se aprenda muy bien un lado que es el lado izquierdo en este caso. Y posteriormente, cuando él esté listo, se aprenda el siguiente lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser muy complicado que haga un lado y que haga el otro lado. Por ejemplo. Tómatelo. 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 Que es hacia donde vamos. Entonces, queremos hacer. Tómatelo. ¿Sí? Finalmente, obviamente, pues vamos a hacer un ritmo bastante muy bonito. Muy fluido. ¿Sí? Pero mientras llegue ese día, hay que ser muy pacientes. ¿Sale? Entonces, tengo. Tó. Má. Té. Lo. Y esas son las dos palabras con las cuales quiero que comenzamos. Ahora bien. Una vez que tengamos esas dos palabras, yo sí quisiera que ustedes me comenten cómo les fue. Para saber qué es lo que podemos continuar haciendo. Aquí yo me detengo porque creo que es bastante buen trabajo ya para comenzar. Gracias. Gracias.